Soy Arianna Acevedo, interiorista de Muebles Plasencia, aquí en la Ciudad de Sal de León. Estamos por abrir ya Expo Muebles Plasencia el 31 de mayo. Iniciamos de 10 de la mañana a 10 de la noche, horario corrido, teniendo como cierre el domingo 3 de junio. Nosotros las interioristas estaríamos personalmente asistiendo a cada uno de nuestros clientes que tengan la oportunidad de realizar su compra en un amplio mueblamiento, ya que contamos con más de 200 artículos de diferentes estilos. Tenemos cerca de 9 colecciones, las cuales puedes encontrar aquí en Tienda León. Diferentes en cuanto a materiales, colores, tendencias, decoración también, una alta gama de decoración que la vamos a tener asistiendo en esta Expo. Nosotras somos 8 interioristas, las cuales vamos a estar presentes en el horario corrido, que te menciono, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Somos la 57 edición de Expo Muebles Plasencia. Esperamos cerca de 40 mil asistentes, ya que es un magno evento. Los invito a todos mis compañeros del Gremio de la Construcción Interiorismo a que nos puedan acompañar para que vean lo nuevo que está lanzando Expo Muebles Plasencia en cuanto a sus tendencias y tecnología de materiales. Todo, todo, todo lo tenemos para que lo palpen ustedes mismos en esta visita. Tenemos aquí una muestra de lo que es la exhibición en Poliforum. Aquí es muy pequeño, pero en la Expo puedes encontrar todos los artículos de decoración y de los proyectos. También contamos con rifas diarias, que es un pequeño plus de la Expo para todos los asistentes. No es necesario que tú vayas a comprar. El simple hecho de asistir a la Expo ya te hace acredito a nuestra rifa diaria desde una sala, pantalla, refrigerador y una recámara completa para que pueda ser tú el ganador. Nuestro descuento más grande es del 55 por debajo del precio comercial. Así que te esperamos a partir del 31 de mayo al 3 de junio. Soy Arianna Acevedo, interiorista aquí en León.